En un acercamiento con los jóvenes, el Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, impartió una conferencia sobre derechos humanos, donde invitó a los participantes a sumarse a las tareas que se realizan en su ciudad y velar porque ninguna persona sea objeto de violación de sus derechos humanos y universales. Y tuvimos la oportunidad el día de hoy para platicar con mucha gente de la comunidad de Nuevo Laredo, especialmente sus jóvenes, sobre el asunto importante de los derechos humanos. Nosotros, como el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, queremos aprovechar la oportunidad para apoyar todos los esfuerzos en la comunidad para mejorar la situación de derechos humanos y también el ambiente de seguridad para todos nuestros ciudadanos, como norteamericanos y mexicanos. Al evento asistieron representantes de organismos no gubernamentales de derechos humanos, quienes hablaron sobre la importancia de que el Consulado de Estados Unidos se involucre en estos temas, esto para hacer mayor presión a las autoridades y corporaciones policíacas y militares, a fin de que no se violenten los derechos ciudadanos. Los casos de violaciones de derechos humanos en Nuevo Laredo son graves. Hoy mismo el gobierno general mexicano está siendo impiciado ante la Organización de las Naciones Unidas por violaciones como desaparición forzada, tortura y ejecuciones transjudiciadas. Entonces, es increíble que en el plano internacional Nuevo Laredo ocupe un espacio importante en los medios y en la opinión pública, y aquí en Nuevo Laredo como que no le quieren hablar del tema. Por eso es muy importante que los jóvenes sepan quién están al frente de los organismos de derechos humanos y que el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo también insta. Fueron más de 100 jóvenes estudiantes los que se dieron cita al Auditorio Estación Palabra Gabriel García Márquez para escuchar la ponencia y participar dando su opinión sobre este importante tema de los derechos humanos. Es muy motivador saber que hay personas que realmente les interesa la opinión de los jóvenes. Creo que fue una conferencia, que fue una plática muy retroalimentadora, donde pudimos conocer un poco más a fondo nuestros derechos humanos y donde tuvimos la oportunidad de expresar lo que nosotros pensamos y de aportar algunas ideas. Entre más seamos, entre más nos unamos, incluso si somos de diferentes países, podemos resolver este tipo de problemas con mayor rapidez, mayor fluidez y con mejores soluciones y propuestas. El Consul hizo un llamado a los jóvenes que deseen sumarse a las tareas de vigilancia y defensa de los derechos humanos, además de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de esta frontera, para que busquen en la página de internet del consulado y se agreguen al Consejo Juvenil del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, el cual está abriendo estos espacios para los jóvenes que deseen participar. Para RN Noticias, Avizai Rubio.